Un hombre de principios. Luego desapareció. Se habló mucho de ello. ¿Desapareció? Hace un año, un tipo vino a usbear por aquí. Uno de los hombres del carnicero, dijeron. Y que trabajó para el SAI en su día. Trató de convencer a la gente para ir a la presa. Les prometió armas. Los... 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 Venoso. Demasiado venoso. Cuantas búsculas. Aparer. Silencio. ¿Qué están haciendo aquí? Deja que esta gente se vaya. Me parece que no, marioneta de los Pazis. Vas a estrangularte con tus hilos. El telón va a caer sobre todos vosotros. Pero nosotros no tenemos cuerdas. ¡Nos ha liberado! ¿De qué coño estás hablando? El Maestro liberó nuestros cuerpos y mentes. Ahora vemos que cada vez que golpeamos a un enemigo, absorbemos fuerza. Puedes unirte a nosotros. Puedes encontrarte con tu Creador hoy mismo. ¿Por qué habéis roto la tregua? ¡Poder, amigo mío! En nuestro estado sin cuerda, poseemos una fuerza ilimitada. ¡Poder infinito! Walsh, nuestro Maestro, nos ha dado este poder. Jack Maude y sus marionetas, enredados y estrangulados contra nosotros, ¡sin poder! Sois una banda de patéticos exprimidores. Gracias por la propuesta, pero estás completamente loco. ¡No entendéis nada! ¡Atrápadlo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!